Este modelo curvilíneo es Eudoxieyao, también conocida como la africana Kim Kardashian. Es una cantante narfileña, modelo de talla grande, actriz, emprendedora, anfitriona y estrella de Instagram que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, todo gracias a su enorme botín que mide la asombrosa cantidad de 60 pulgadas barra 152 centímetros. Eudoxieyao apodada la africana Kim Kardashian, nació el 14 de junio en Abidjan, Costa de Marfil, África Occidental. Su signo astrológico es Géminis. Eudoxieyao nació y se crió en Costa de Marfil. La grande, audaz y hermosa es popularmente reconocida por sus magníficas curvas y su belleza afirma tener el trasero más grande entre todas las mujeres de África Occidental. La parte trasera de Eudoxie mide la asombrosa cantidad de 60 pulgadas o 152 centímetros. Eudoxieyao afirma que su trasero es 100% natural. Eudoxieyao dijo, nunca me he sometido a una cirugía estética. Nunca, nunca, nunca en mi vida. Siempre he sido así. Mis mayores tienen el trasero más grande que yo, siempre ha sido natural. La gran, audaz y hermosa cantante marfileña aspira a ser como la estrella de reality shows, Kim Kardashian. En Instagram, Eudoxieyao ha atraído a más de 1.2 millones de seguidores a su Instagram oficial. Cuenta todo gracias a su gran trasero que rebota. Eudoxieyao está casada con Grand P, un cantante de Guinea Conakry. El amante de Eudoxie, Grand P, declaró su amor por Eudoxie en un programa de televisión en Abidjan, Costa de Marfil. Grand P ha descrito, las curvas de Eudoxie están perfectamente cortadas a su gusto. Medidas corporales. Eudoxieyao pesa 94 kilogramos o 209 libras, tipo de cuerpo. Curvilíneo y muy voluptuoso. Tiene un hermoso cabello oscuro y ojos marrones, estado civil. Casado, nacionalidad. Marfileña. Eso es todo lo que tenemos sobre Eudoxieyao. Gracias por vernos.